Son a esta hora alrededor de seis los sectores en la ciudad los que se han visto afectados con el frente de lluvias que desde las primeras horas de la mañana están siendo acompañadas con descargas eléctricas y ventiscas. Precisamente, la comunidad de Citronela fue sorprendida por ráfagas de viento. Instituciones educativas en la parte continental también están bajo el embate del frente lluvioso. En la zona del retén, en la parte continental de la ciudad, un árbol sucumbió. La lluvia sigue sobre la ciudad y las emergencias se están dando a conocer poco a poco. Todo, 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 hasta el caso que ponen en el chico.